Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer un resumen de un nuevo drama. Como sabrán, este viernes se estrenó un nuevo drama, Now We Are We Kid Ip, que significaría algo así como Ahora Nosotros Rompimos, que es este drama protagonizado por los actores Han Ki-shung, Song Hee-kyo, Kim Ho-hoon y Choi Hee-so. La sinopsis se las voy a dejar en descripción, como saben, como todos los resúmenes, para que esto no se haga más largo, vamos a hablar de un poco de lo que nos dejó el capítulo 1 en general. La verdad que estuvo bastante bueno el capítulo, se los adelanto. Así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con palabras de nuestra protagonista, Song Hee-un, sobre la moda y los diseñadores. Luego vemos un evento por la semana de la moda en Busan, y se la ve tomando con más gente. Y luego de eso vemos que ella se acuesta con un hombre al que no le vemos el rostro, incluso cuando ella se despide el otro día. Él le pide el nombre de ella, pero ella le dice que no hace falta decirse lo porque no se van a volver a ver más. Incluso vemos que él habla francés, y ella le dice que él se irá a París igual, y vemos que se va, olvidándose algo. Después vemos que a Corea vuelve a Do-Hoon, que al parecer está en el área de marketing o algo de una empresa de moda, por lo que entendí él es el CEO de una empresa, y vemos que quiere contratar a un fotógrafo estrella parece, al que le dicen Sr. J, que parece que encima él conoce igual. Incluso sobre el Sr. J no se sabe mucho su identidad, y marcas como Chanel y Versace lo quieren en su equipo. A la vez en Corea vemos que está Oliver, alguien reconocido de la moda, que quiere contratar al Sr. J, este fotógrafo que quieren las grandes empresas, pero vemos que al Sr. J no le recibe sus llamadas. Incluso J. Gae-Hoon está esperando a Oliver en su hotel para tener una cita de trabajo, ya que vemos que le quiere ofrecer que trabaje con su empresa ahí en Corea, The One, que es la empresa número uno de moda en Corea, y vemos que de esto incluso ella le avisa a su jefe, el presidente Wan. Luego vemos que J. Gae-Hoon tiene que ir con Shiseok, directora de su empresa e hija del presidente Wan, ya que este ve que en un hotel estaba Jimmy, un modelo que a la vez es su novio, engañándola con otra modelo. Así que vemos que tiene que ir J. Gae-Hoon a hacerse cargo de todo, ante la mirada de Haiguk, nuestro fotógrafo J, que la reconoció apenas la vio en el ascensor del edificio. Creo que es muy obvio que sí. Luego lo vemos a Haiguk tomando algo con Do-Hoon, que se ve que son cercanos. Este último le pide que le deje quedarse a dormir en su habitación de hotel, ya que no consiguió otra habitación, y ahí en ese hotel se está quedando toda la gente importante de la moda. Y aparte, también le pregunta cuándo se va a casar, a lo que vemos que Haiguk le dice que tiene claro que no quiere ataduras, no quiere esperar por nadie, ni esperar nada de nadie, que así él está bien. Así que vemos que Do-Hoon lo invita a la tarde a un restaurante caro como agradecimiento por haberlo dejado quedarse en su habitación. A la vez, J. Gae-Hoon tiene que volver a buscar a la directora J. Siok, ya que se emborrachó y en el cuarto, donde su novio la estaba engañando, y tiene que ir a la tarde encima de unas citas que su padre le hizo. Pero como no se la ve bien, se la ve en un mal estado, ella, la directora, le pide que por favor J. Gae-Hoon se haga pasar por ella como J. Siok, y vaya a las citas ciegas, así su padre no se entera y están todos a salvo. Vemos que Haiguk va al restaurante y era una trampa de su amigo Do-Hoon con la madre de él, que le quisieron hacer unas citas a ciega con la directora J. Siok, que obviamente vemos que ella no llega y en su lugar va J. E-Hoon, que se hace pasar por ella. Vemos que Haiguk la reconoce de la vez que estuvieron juntos en el hotel, pero parece que ella no lo recuerda. Incluso en un momento ella dice que suele no recordar las cosas que no son importantes, cosa que hace un poco sonreír a Haiguk, como que lo está linguneando. Encima vemos como que ella lo rechaza y termina en la cita porque ella tiene mucho trabajo y se van. Encima vemos que a ella la llaman del trabajo y le dicen que perdieron unas fotos o no sé qué, que le tienen que mostrar a Oliver para que los considere para trabajar juntos. Entonces le dicen a ella que necesitan sacar nuevas fotos y necesitan modelos y fotógrafos. Así que vemos que consiguen los modelos y todo, pero le falta el fotógrafo. Y ahí J. E-Hoon se acuerda que cuando estaba con Haiguk, este le dijo que era un fotógrafo independiente, así que vemos que lo va a buscar y le ofrece que trabaje para ella el día de mañana. Y a cambio él va a tener más experiencia, va a trabajar en una empresa de moda como The One y ganará experiencia. Y eso lo ayudará. Y aunque mucho no está convencido Haiguk, finalmente acepta. Aunque ya sabemos que él es un fotógrafo reconocido y ella no lo sabe. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido una idiota! Sabemos que Haiguk más tarde ve fotos de las redes sociales de la verdadera Chisheok, así que se ríe porque Jang Geun le mintió y se lo ve a él sonriendo, diciendo que esto sería interesante. Al otro día, Jang Geun está preocupada porque no llega Haiguk al ser fotográfico, pero en realidad vemos que él ya estaba ahí. Incluso él le estaba sacando fotos a ella. Vemos que luego él va a sacar las fotos a los modelos. Jang Geun le da como unos detalles, unos tips, cosa que él mucho no quiere seguir, porque él obviamente ya sabe, pasa que ella no sabe que él es un fotógrafo bueno. Y bueno, vemos que él saca sus fotos, todo. Y a la vez mientras va sacando sus fotos, Jang Geun lo recuerda de la vez que se acostaron juntos en el hotel. O sea que ella se está haciendo la que no recuerda nada, pero se acuerda todo. A lo último vemos que Haiguk imprime las fotos dándole su toque y Jang Geun lo felicita, ya que es mucho mejor de lo que esperaba y le gustan mucho sus fotos. Luego vemos que hay un evento de Oliver y que Haiguk tiene que acompañar a Do-Hun. Haiguk ve que alguien tomó unas fotos a escondidas de los diseños de Oliver y vemos que eran las fotos para la señora Nari, que es una diseñadora que trabaja para The One. Que incluso Jang Geun la sorprende y le hace borrar todas esas fotos a Nari. Y esta le dice que le sacó las fotos a los diseños de Oliver para filtrarlos como venganza, ya que se enteró que Oliver ya firmó con la competencia y les hizo a ellos hacer un book de fotos y todo sin sentido, ya que si ya firmó con la otra empresa les hizo trabajar de más a ellos. Entonces la señora Nari, la diseñadora, se quiere vengar de Oliver, pero Jang Geun le dice que no tiene que hacer eso, que ella más que nadie que es diseñadora tendría que entender que no está bueno que filtren el trabajo de uno de todo un año y vemos que la hace recapacitar y le hace ahorrar las fotos y vemos que a Jang Geun le dice que aunque Oliver ya haya firmado con la competencia, ella va a mostrarle de lo que se perdió. Todo esto ante la mirada de Haiguk, que estaba ahí escondido mirando, y sonríe al ver los justos responsables que es Jang Geun. ¡Ay, el amor! Vemos que cuando Haiguk está por entrar al post-evento, la fiesta de Oliver, justo entraba Chiseok y casi se cae, pero Haiguk la sostiene de la cintura. Vemos que él sonríe cuando la ve ya que la reconoció como la verdadera Chiseok. Y vemos que ella queda encantada con él y ve que entró con una tarjeta a nombre de Dohun. O sea que vemos que Haiguk entró con el nombre de su amigo, entonces ella va a pensar que él se llama Dohun, así que acá otra vez va a haber como un problema con los nombres, unos malos entendidos, por lo que vemos. Se va a poner interesante. Luego vemos que Haiguk sigue a Jang Geun a la fiesta de Oliver, donde ella es rechazada por este, e incluso le habla sobre que el dinero mueve todo y toda la cosa. Y vemos que Haiguk ingresa, Oliver lo reconoce como el señor J, y vemos que este se la lleva a Jang Geun y le invita a tomar algo, ante el arrepentimiento de Oliver por no haber reconocido el trabajo del señor J. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Haiguk va a tomar algo con Jang Geun y esta le dice por qué no le dijo que él era el señor J, y este le dice que no se lo dijo porque ella antes no le dijo su nombre. Ahí Jang Geun reconoce que le dijo que no hacía falta decirle su nombre y reconoce también que se acuerda lo del hotel donde pasaron la noche juntos. Aparte, ella le dice que se irá a Seúl, ya que ahora están en Busan, y Haiguk le dice que también irá con ella a Seúl. Ahí ella reconoce que ella no es Wan Chi Siok, la hija del presidente Wan, a lo que Haiguk le dice que lo sabe y la llama por su nombre como Ha-Shen Geun. Y ahí termina el capítulo número uno del drama No We Are Breaking Up, también conocido en español como Ahora Nosotros Rompimos. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! La verdad que me gustó mucho el capítulo, me gustó mucho al principio, la verdad que lo había visto el capítulo unos minutos, y no le cazaba a la onda quizás porque no estaba sintiéndome bien, pero bueno, después le volví a dar una oportunidad más tarde y la verdad que el drama me encantó. Me hubiera gustado traerlo en el día de ayer al drama, pero bueno, por algunas dificultades no pude, pero bueno, ahora lo estoy trayendo y la verdad que me encantó. Menos mal que le dio una chance con la cabeza bien puesta en el drama, conociendo bien la historia, los personajes, la verdad que me encantó. Me encanta la pareja protagónica. Ya desde el primer capítulo vemos que tienen un encuentro y más allá de que se acostaron juntos me encantó los besos que se dieron y todo y la conexión que tienen. La verdad que me gusta. Me gusta cómo se entrelazan las vidas de ellos a través de la moda y los diseños y el tema que él es fotógrafo y todo eso. Yo creo que van a terminar trabajando juntos. Yo creo que él terminará trabajando para The One, la compañía de ella, y ahí se van a encontrar seguido y todo. Pero bueno, vamos a ver el capítulo de hoy porque por los avances parece que sí, parece que no. Están buenos los avances, la verdad. Y el drama me están encantando y la química de ellos dos, más que nada. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen. Lo pueden dejar abajo en los comentarios si van a ver el drama, si lo están viendo, qué les pareció el primer capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse para más videos, así se van a venir nuevos dramas, se van a venir nuevos videos al canal. Así que esperenlo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chao! Adiós, vaquero.